... Seguimos con constantes casos que van goteando de corrupción relacionada con el mundo político. En esta ocasión hoy hemos tenido una nueva entrega. Se trata de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, que ha llamado a declarar como imputado, como investigado, como les llaman ahora, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y a su mujer, en relación con el ático que ambos tenían arrendado en la localidad malagueña de Estepona y que posteriormente pasó a ser de su propiedad. También pide que comparezca el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Esta petición se produce a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas relacionadas con las grabaciones de ciertas conversaciones aportadas a la causa, en las cuales, si atribuirían a González hechos que, de ser ciertos, podrían constituir los delitos de cohecho y de blanqueo de capitales. Como les venimos diciendo, en los últimos tiempos son constantes las acusaciones de corrupción. Y tal como les hemos contado, al iniciar esta noche el dato al agua, por supuesto, quien la hace debe pagarla. Pero, ¿de verdad hemos de entrar en un mundo político constantemente judicializado? Ayer mismo Rita Barberá hablaba de la necesidad de recuperar tres posibilidades. La presunción de inocencia, el hecho de que la carga de la prueba no recaiga en la persona acusada, sino en quién acusa y, sobre todo, tratar de evitar que se produzcan las eternas filtraciones de sumarios que deberían ser secretos. Lo que sí digo es que hay una responsabilidad política y se hace, ciertamente, muy difícil de creer desde todos los puntos de vista, e incluyo aquí el judicial, aunque necesariamente esto tenga una carga de subjetividad, de aquello de yo no me enteraba. La corrupción no es solo corrupción económica. Hay gente que, efectivamente, no necesita llevarse un duro, un euro o un dólar. El problema de la corrupción es que crea lealtades políticas. Esa es la razón. No es necesario que la gente esté corrupto, sino simplemente que lo permita para generar ese tipo de lealtades. A las pruebas me remito como que no es una hipótesis excesivamente aventurada cuando vemos lo que ha sucedido con la práctica totalidad del Ayuntamiento de Valencia, por parte del Partido Popular. Jesús Ángel. Bueno, yo creo que hay dos cosas que tienen que estar claras. Una cosa es las responsabilidades judiciales y otra, las responsabilidades políticas. Partiendo del principio, que yo creo que Rita Barberá ha sido una de las mejores alcaldesas que ha tenido Valencia dentro de la democracia, pero está confundiendo claramente su responsabilidad judicial con su responsabilidad política. Si todos sus concejales están imputados, pues lógicamente ella tiene una responsabilidad política que tiene que acarrear. Ahora, lo que hay que analizar también es estas famosas penas de telediario que constantemente salen en los medios de comunicación y además generalmente solo se aplica hacia un lado. No vemos a todos los detenidos del Partido Socialista o los que han sido incluso condenados, etcétera, etcétera, sino que vemos constantemente como ya prácticamente la opinión pública ya ha caído sobre Rita Barberá con toda su fuerza. Es verdad que no es justo, pero también es verdad que hay una responsabilidad política que ella tendría que tomar. Y ahora, respecto a las filtraciones que hay en los juzgados, pues hay un gobierno, y un gobierno además de la cuerda de ella, que tenía que tomar las medidas oportunas. Además, muchas veces las filtraciones, presuntamente, es de mejor decirlo, pues viene incluso desde la fiscalía, desde el mismo gobierno se orientan determinadas investigaciones. Pues, por ejemplo, vemos como el señor Puyol no entra a la cárcel ni a tiros y su investigación va lenta, ¿no? O sea, parece la investigación del caracol. Mientras que otras investigaciones, incluso de su partido, están saliendo intencionalmente. Entonces, tendríamos que ver quién es el responsable o la responsable que está detrás de todo esto para deteriorar la imagen del Partido Popular, porque a lo mejor lo que tenía que pensar la señora, la alcaldesa, es alcaldesa de Valencia, es que la responsable de todo esto está dentro de su casa y a lo mejor está recibiendo fuego amigo en este caso. Fuego amigo, ¿eh? Pues estamos hablando esta noche en El Gato de esos casos de corrupción generalizada, de esa excesiva, quizá, judicialización de la situación política actual, pero esto ocurre en un momento bastante delicado, cuando estamos todavía sin que se haya cerrado un gobierno. Tan difíciles que acaben saliendo las sumas para una investidura en los próximos días, que son cada vez más los que piensan que vamos a ir a una repetición de las elecciones. ¿Qué pasaría en caso de que eso ocurriera? Bueno, pues según las últimas encuestas, según la última publicada hoy mismo por el Instituto DIN para El Confidencial, encontramos con que el PP bajaría en intención de voto del 28,7% al 25,6. El PSOE se mantendría en el 22%, que está ahora subiendo escasamente una decimita, al 22,1. Podemos sufriría un descenso del 20,7% al 19,8, muy en contra de lo que se venía diciendo hasta ahora, de que le beneficiaría una repetición de elecciones. Podemos bajaría, y sería en todo caso Ciudadanos, la única fuerza política que obtendría más votos, pasando de un 13,9% al 17,6. Añadimos también a Izquierda Unida, que también se beneficiaría de su actual 3,7 al 5,4. Debemos decir que esta encuesta se realizó unos días antes de la firma del pacto de legislatura entre PSOE y Ciudadanos, pero venimos a analizar, de acuerdo, puede ser que el Partido Popular esté viendo recortadas sus expectativas debido a los muchos casos de corrupción de los que se está hablando últimamente. Que el Partido Socialista se pueda estar manteniendo porque a fin de cuentas ahora su líder es el que está tratando de formar gobierno. Ciudadanos aumenta, puesto que ha podido dar la imagen de que es el partido centrista que tiende la mano hacia todos buscando la gobernabilidad. Pero ¿qué pasa con Podemos? ¿Por qué? Cuando todo el mundo decía que una repetición de elecciones le supondría un aumento de voto, está viendo cómo bajan expectativas. Quizá porque la gente está empezando a conocer a estos nuevos políticos, porque claro, desde hace unos meses ya han ocupado cargos de poder en diversas administraciones y la gente empieza a ver que por sus actos les conoceréis. Pongamos un ejemplo. Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena, alcaldesa, control absoluto de la Corporación Municipal por la gente de Podemos. ¿Y con qué nos hemos encontrado en los últimos nueve meses? Con todo el tema de la ley de revancha histórica, tratándola de aplicar incluso en los sitios en los que no era posible hacerlo. Con todo el tema de la libertad de expresión para unos, pero fascistas para otros, un doble rasero absolutamente descarado. O la última que hemos conocido, la larguísima lista de enchufados, hasta 44, que a base de colocar parientes, novios o amigos, están capitalizando una manera de hacer que tanto ellos criticaban. Pero no nos puede sorprender nada de un equipo de gobierno que hace dos semanas el concejal de Hacienda decía textual, no hemos venido a reformar el sistema sino a derribarlo. Y por tanto, en ese sentido, son absolutamente coherentes. Están en ellos. Están en ellos y son absolutamente coherentes. Bueno, Jesús Ángel, tú que eres especialista en información local de Madrid, no sé qué valoración haces de tu ayuntamiento. Hombre, la verdad que Madrid, la capital de España, que es un símbolo para todos los españoles y para todo el mundo, pues lógicamente tiene que tener una imagen más adecuada a las circunstancias que están sucediendo. Pero yo creo que aquí, lógicamente, hay un responsable principal, como ha dicho el concejal, el responsable principal es el Partido Socialista que ha metido en el gobierno a esta gente. Yo creo que ellos actúan como saben actuar, no saben actuar de otra forma y hacen esas políticas porque van en su ADN. Pero sí es verdad que hay un partido y un responsable encima del Partido Socialista en Madrid, que es Pedro Sánchez, que aprobó este convenio con Carmena y la hicieron alcaldesa. El problema principal que esto carrea es que no se está informando de que constantemente los plenos de Madrid es el Partido Socialista el que está sacando de las castañas del fuego a la señora Carmena. Porque hay que decir, la señora Carmena está en una minoría muy minoritaria, ¿vale? Tiene muchísimos menos votos que el resto de las formaciones. Y aquí hay un responsable que siempre sale de lado, que es el Partido Socialista. Y ahí es donde se tendría que poner el foco para poder cambiar la actuación. Estos señores actúan como son. Y además, antes de venir al Ayuntamiento de Madrid decían perfectamente lo que iban a hacer y lo que iban a dejar de hacer. Por lo tanto, pongamos en el foco en el responsable que ha subido a estas personas al gobierno. Y todos los medios de comunicación tendrían que estar más pendientes precisamente de esos pequeños detalles que son la clave de esta situación que vivimos ahora mismo en Madrid. Víctor, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el nepotismo que comentaba antes Fernando, que a mí me parece que es la facilidad de colocar a un familiar o amigo sin que merezca en un puesto de trabajo, desafortunadamente en España la han practicado todas las fuerzas políticas que han gobernado. En el Ayuntamiento de Madrid, ya se lo venimos contando, la propia alcaldesa mandó a las brigadas municipales a retirar símbolos que consideraba franquistas. Esa famosa placa de los ocho carmelitas asesinados por los republicanos al inicio de la guerra civil se vieron obligados a recular y tenerla que volver a poner. El mololito, en recuerdo de los alféreces provisionales, lo derribaron, lo tumbaron e hicieron gran alarde de ver cómo estaba tirado en el suelo. Han tenido que reponerlo. La verdad es que en el Ayuntamiento de la Madrid hay un concejal del Partido Popular, Pedro Corral, que en un pleno municipal justamente le sacó los colores a la alcaldesa a cuentas de esta memoria de revancha histórica. Hasta ahora parte de esta ley se ha aplicado y se ha servido para la división y la confrontación, para utilizar un pasado terrible como arma política. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Si te dueles del asesinato de García Lorca, demócrata. Si te dueles también del de Muñoz Seca, fascista. No se aplica la ley con sectarismo y olvido solamente de sus propios criterios y fines de concordia y reconciliación, sino también con una ignorancia supina de la historia. Confunden sus asesores históricos a Juan Puyol Martínez, propagandista de Franco con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial. Juan Puyol García, alias Garbo, el espía que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco de Normandía. Por no hablar de su anuncio de los cambios del callejero ilustrando un campo de prisioneros en Barcelona con la imagen de un campo de exterminio nazi en Noruega. O las víctimas de la carretera de Málaga con las de las matanzas de Stalin contra oficiales e intelectuales polacos en Catín. Es que esto no es manipulación. Es que esto no tiene nombre. Miren, lo de menos es que esta cátedra la presida la hijastra de Fidel Castro. Es muy encomiable... Pedro, perdón. Le voy a dedicar un minuto. Me han parecido tres minutos, compensaba, pero por favor, cuidado, eh. Cuidado. Voy a hacer una cosa. Voy a hablar un minuto más y me callaré para los siguientes plenos. Si quieren de verdad consensuar con los demás grupos este plan de memoria, agradezcan sus pésimos servicios a la cátedra de la Complutense, no les paguen un céntimo de los madrileños, despídanles educadamente y hasta labor congreguen a un elenco plural de historiadores y de expertos. Pedro Corral, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, sacándole los colores a Manuela Carmera con cuestiones históricas acerca de la mala aplicación de esta ley de arrebancha histórica. Sixto, ¿cómo lo ves? Bueno, yo ya hice algún comentario de esto en su día. Además, que ya hemos tratado el tema aquí, ¿no? Ahí en Barcelona, pues también se han producido cambios sustanciales en algunas calles. Pues recordaba el otro día a Fernando Primo de Rivera, un laureado. En fin, yo creo que esta es una manera de... una actualización perversa de una ley que podía estar bien si hubiera sido consensuada, como yo lo explicaba el otro día. Es decir, una ley de estas características, de tanto contenido moral y sentimental que lleva en sí misma, debería haber sido consensuada y debería haber sido aprobada con la mayoría. La ley de memoria histórica no es culpable del cambio del callejero. ¿Por qué? Porque no es necesario. Forma parte de las atribuciones municipales y lo pueden hacer sin ley. Pero sí que es verdad que la ley ha consagrado ese tipo de actitudes, es un espacio de pluralidad. Y sin embargo, no se consulta a la ciudadanía. Es su coartada. Sin embargo, no se consulta a la ciudadanía. Es su actitud democrática o a esa decisión. Calma, calma, que no se entienda. A ver, ¿qué ibas a decir algo? Bueno, la ley como tal, como decía muy bien Fernando, solo España es el único país de la Europa Occidental donde dicen por ley cómo tiene que ser nuestra historia. Eso solo pasa en países como la Cuba de Fidel Castro o en Corea del Norte. La verdad que la ley no es cuestión de consensos, porque la ley está poniendo en cuestión hasta la propia transición española. Porque esta ley lo que pretende decir que todo lo que viene a través de Franco es ilegal, es ilegítimo. Por lo tanto, hay una cosa que viene a través de Franco que es la transición española. La jefatura del Estado. El jefe de Estado, el rey de España, viene a través de esa reforma que se hizo de las leyes franquistas. Por lo tanto, esa ley está poniendo también en cuestión casi a la mitad de España. Por lo tanto, está sacándole fuera de la legalidad. Por eso es incomprensible que después de tener una mayoría absoluta con 186 diputados, todavía siga existiendo una ley que es una aberración y un insulto a la inteligencia de todos los españoles. ¿Les gusta a ustedes el arte contemporáneo? Si es así, hasta el próximo domingo tienen ocasión de visitar Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, una de las más importantes del mundo, que se celebra en los recintos feriales de ISEMA en Madrid. La verdad es que se trata de una muestra muy relevante, que este año cumple su 35 aniversario y que cuenta con 221 galerías, nada menos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Arte o tomadura de pelo? ¿Creatividad o provocación? Jesús Ángel. Bueno, la primera pregunta de todas es quién entiende de arte contemporáneo, porque es que ni siquiera los expertos tienen un concepto básico para decir que algo sea arte o deje de serlo. Y una cosa muy evidente, la gente no puede decir que algo le gusta porque se lo metan por los ojos. Y además esto, pues la verdad que llega a ser un poco un insulto. Y tendríamos que incluso hablar de la mafia que hay en el arte, que lanza a esos artistas para ganar dinero y explicarnos muchas veces por qué a lo mejor por comprar una lata de sardinas pagan 15 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!